... Muy buenos días audiencia, muy buenos días y muy buenas fiestas a todos los amigos de Yaván Televisión. Bueno, hoy nos encontramos en un sitio muy emblemático de la ciudad, del cual van a salir gran parte de las cenas y comidas de estas fechas tan señaladas y con ello os invito a que nos acompañéis a ver qué se cuece ahí dentro. Sí, ya estamos en el interior del Mercado Central, en la parada de José, que nos ha atendido unos minutos. José, ¿qué tal, cómo va la campaña navideña? Bien, muy bien, como siempre, como todos los años, estupenda. La gente se haría más estos días y compra y eso. Definitivamente parece que ha pasado la crisis o aún está la cosa... Yo creo que sí, un poquito la gente, más que la crisis nos vamos acondicionando a las circunstancias, estamos reaccionando otra vez la vida. Perfecto, pues que no pare ya la fecha de estas tan señaladas, que haya movimiento y esto... Que haya trabajo para todos, si se mueve el dinero hay faena para todos. Correcto, eso es bueno para todos. Muy bien. Muchas gracias, José. Feliz Navidad. Hola, muy buenas. Aquí estamos en la parada con Jorín y nos va a contar un poquito cómo está el ambiente navideño. ¿Se nota la crisis o no se nota la crisis? ¿Cómo está? Este año se ha notado un poquitín, parece. El año pasado se ha vendido mejor. Este día de 24. Este año un poquito menos, pero bien, no nos podemos quejar. Porque aquí vemos un género que tenéis maravilloso y... Oye, ¿ha subido mucho los precios cara a la Navidad o poquito? Este año sí, este año sí. Más que años anteriores, sí. Sobre todo el marisco, sí. Perfecto, pero bueno, por lo menos vemos que la gente sigue animada, siguen comprando y nada. Esta noche... Menos cantidad, pero compra. Menos cantidad, pero compra. Sí. Pues nada. Buenos días, caballero. ¿Cómo va la compra de Nadal? Home, molt bé. Estes festes vindré pel mercat central del país en una maravilla. Tens peixos de totes maneres i colors i marins de totes les varietats. O sea, que... Ho tenim tot. O sea, casa, casa nostra, ¿no? Eso es una maravilla, es un lujo que molts no poden tindre. Esta pescatería yo creo que es un luxe de primera magnitud per a tots els castellonens. Pues molt bé. ¿Y vostè qué? ¿Per qué se decanta? Digamos una miqueta qué es lo que farán per sopar avui. Yo lo tenía ya encomanado. Mira, nosotros avui comencem sempre marisquer, después torrem carxofes, de Benicarló, per suposat. Y acabemos en car de Corder Torrá, que compremos a Burriana, y Luganícer y Botifarres, que les compremos a la Carnicería. Eso será un agape espectacular, ¿no? ¿Debemos estar en todos? ¿Farge o cómo estará el tema del día de Nadal? Home, todos los años de Nadal son los mismos. Vale. Dos años. Pues no, res. Muchísimas gracias por atendremos, que pasen muy buenas festas. Igualmente. Y bon año. Hola, muy buenos días. ¿Cómo van las compras navideñas? Bueno, ahí van, ahí van. Ahí van. Ahí van. ¿Pero cómo está? ¿La economía está mejor o está la cosa fastidiada? Cruzando, 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 vamos. Justito, pero... Justito, justito. Se ve alegría, se ve gente. Sí, hombre, sí. Pero se ve... Ah, se ve. Mucha gente y mucha gente de paso. Sí, solo de miranda nada más que de miranda. Bueno, alguna va, pero bueno. No, mujer, hombre, ahí se ve como la gente va comprando y... Bueno, ¿y usted qué va a preparar de cenar esta noche? Cuéntanos un poquito el secreto. Pues no lo sé. ¿No lo tiene aún claro? No lo tengo aún claro. ¿A estas horas? Porque somos tres y no lo tengo aún claro. Pues bueno, habrá que ir pensando, pero bueno, a lo mejor... Algo, algo. Al estar por aquí algo se le ocurrirá. Tú tranquilo, que la mesa estará completita. ¿Saldrá seguro, no? Sí, señor. Pues nada, muchísimas gracias por la atención y que pasen muy buenas fiestas. Igualmente. Gracias. Mi madre, qué nervioso. Adiós. Hola, muy buenas. Seguimos el reportaje aquí desde el Mercado Central, en la zona de la pescadería, con Mohamed. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Mohamed? Llevo desde que tenía cuatro añitos. En la parada, o sea, aquí en España. Y trabajando en el tema. Trabajando desde los 16 años. Salí del instituto y lo mío era el pescado. Y aquí estamos todos los días pescateando, comprando pescado. Vamos a sacarlo a todos los lados por pescaditos. Y lo traemos aquí fresquito para venderlo a la gente de Castilla. Como debe ser, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se ven las fiestas? ¿Hay ambientito o no hay ambientito? La gente a última hora, la gente se espera a última hora. Con esto de la crisis. Para que esté más fresquito. Para que esté más fresquito. Para que esté más fresquito y también el dinero. ¿A última hora no sube o baja? No, baja. A última hora los pescateros están apurandillos. Los precios, los precios y claro. Para que salga todo. Para que salga todo, entonces lo ponen en oferta o lo que sea. Y ya la gente ya se amontona. O sea que siempre hay algún truco para poder ahorrar. Claro, claro. A primera hora siempre aguantas un poquito el precio. Vas jugando, ves la competencia, cómo lo tienen. Y vas jugando con el precio. A ver si te interesa, pues... Perfecto. ¿Y hasta qué hora estaréis hoy aquí dando caña? Hasta las dos y media, tres. A ver si lo podemos acabar todo. Si lo acabamos todo, si hace falta quedarnos a las cuatro, nos quedamos a las cuatro con tal de... De acuerdo compañero, pues ha sido un placer. Muy amable por atendernos y que lo vendáis todo. Felices fiestas. Venga, hasta luego. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van las compras? Muy bien, muchas gracias. No te interesa, mujer. No es apuro. Somos de Yavan Televisión. Es una televisión nueva por internet. Sí. Y nada, nos hemos acercado aquí al Mercado Central, que es algo emblemático de Castellón. En estas fechas más, ¿ya tiene preparado el menú para esta noche? Como estamos solos, lo estamos preparando sobre la marcha. Pues perfecto, ¿no? Así no hay mucho que pensar, ¿no? No hay mucho que pensar. Lo que vamos viendo que nos apetece. ¿Y el marido le ayuda o no le ayuda? ¿O solamente ayuda a decidir? Llevo la cesta. Ah, bueno, llevo la cesta y la pasta. Llevo la cesta y la pasta. Sí, pues muy bien. ¿Cómo han visto este año? ¿Está la cosa igual del tema de precios? Bueno, es que nosotros en el Mercado de Castellón no habíamos estado nunca. Anda. ¿Pero que no salen de aquí? Habíamos estado a comprar en vacaciones, pero en Navidad no. Claro. ¿Y cómo lo han encontrado? Muy bien, pues sí, apetece mucho y por eso hemos venido. Porque ahora veraneamos por aquí y estas... ¿De dónde son ustedes? De Huesca. Anda. Buen sitio, Huesca. Buen sitio, sí. Bueno, pues bienvenidos a Castellón y que sigan disfrutando muchos años más de estas fiestas y de las compras. Muy amables. Me alegre. Muchas gracias. Felices fiestas y feliz año. Gracias. La pescatera guapa también tiene que salir. ¿Cómo está la cosa? Bien, bien. Muy acaleada. ¿Pero se nota la crisis o no se nota? Un poco, pero no. En Navidad no. En Navidad en secreto entre tú y yo, que no lo sé. Debajo la... Pues nada, chata. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Bueno, finalmente nos despedimos de todos vosotros, la audiencia, que como creo que vosotros, nosotros también tenemos que ir preparando el menú. Hay que pensar lo que ponemos y nada, hemos visto que debido a la crisis, aunque aquí no lo parezca, se sigue vendiendo. La gente está muy animada y este año serán seguro unas muy buenas fiestas. Desde aquí, desde el Mercado Central, muchas gracias y felices fiestas a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!